Las tres fechas de la exención especial en el impuesto sobre las ventas IVA son junio 19, 3 de julio y julio 19. Es muy importante que los comerciantes cumplan lo que dice la ley, que le trasladen ese menor precio de los productos a los consumidores finales para que cuidemos la legitimidad, la credibilidad en este instrumento que estamos implementando. El decreto le da una inyección a la economía y al comercio en estos momentos y también un alivio a los consumidores. Para tener en cuenta las compras abarcan, vestuario, accesorios como maletines, carteras, morrales, entre otros, útiles escolares, electrodomésticos, equipo deportivo, bicicletas, patinetas, incluyendo las eléctricas, computadores y celulares inteligentes, juguetes y juegos, y bienes e insumos para el sector agropecuario. Estos días sin IVA tienen unos topes de compra. Invitamos a los comerciantes a que en esos tres días sin IVA, que comienzan este viernes 19, continúan el 3 de julio y el 19 de julio, hagan sus campañas publicitarias y promocionales para que se reactive de una forma mucho más dinámica el comercio. Para el pago de los mismos, aunque se puede hacer presencialmente en algunos lugares, si estos ya cumplen con los protocolos y son de los sectores permitidos, lo ideal es estimular el comercio electrónico. Queda establecido que para ciertos productos como electrodomésticos, el tope es de 2.848.000 pesos, mismo valor para los insumos agropecuarios y deportivos, mientras que para elementos como vestuario, el tope es de 712.140 pesos. Para juguetes, 356.070 pesos. Y para útiles escolares, 178.035 pesos. Cabe resaltar que estos valores son antes del impuesto.